El presidente José Mujica reconoció haber designado en puestos estratégicos de las Fuerzas Armadas a militares cercanos al gobierno. Dijo que eso fue algo pensado. Hay que hacer política en todos lados, indicó Mujica durante una entrevista con el matutino La Diaria publicada esta semana. Ese cuento de que las Fuerzas Armadas tienen que ser independientes, en ningún lado son independientes. O están para un lado o están para el otro. La única garantía que tenés frente a un golpe de Estado algún día es que haya oficiales que estén para el otro lado y soldados, dijo el presidente. Sobre este asunto ya se abrió también una polémica en el ambiente político uruguayo. ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece muy mal que el presidente de la República esté pensando en politizar las Fuerzas Armadas. Por supuesto, las Fuerzas Armadas no son un ente abstracto fuera de la sociedad uruguaya. Los que integran las Fuerzas Armadas evidentemente deben tener simpatías partidarias algunos y otros no. Y tienen el ejercicio del voto y está muy bien. Ahora, desde el Estado, desde el presidente de la República, decir que lo que hay que hacer es tener Fuerzas Armadas leales, como dijo hace seis meses su señora esposa y principalísima senadora del Movimiento de Participación Popular, me parece que es grave. Y estar pensando en un esquema de golpe de Estado también me parece una especie de delirio sesentista que está muy fuera de lo que cualquiera puede estar razonando en Uruguay desde hace mucho tiempo. Creo que no le hace bien al país de primera que se prometió este tipo de lógicas, porque son lógicas que en realidad no corresponden con un sentido republicano de gobierno. Yo creo que lo que Mujica dijo es lo que han hecho en los hechos todos los gobiernos que se habían manejado. Lo que pasa es que no se decía. Si uno analiza, por ejemplo, la relación entre Luis Valle y Sereñi, por decir algo, y la gestión que hicieron todos los gobernantes, digamos, habilidosos en el Uruguay, se manejaron siempre con el desplazamiento de aquellos altos oficiales que eran díscolos o peligrosos o potencialmente golpistas, los sacaban, los ponían en lugares donde no tuvieran mando de tropa y colocaban. Y era un ajedrez complicado, lo hacían todos los que supieron mantenerse y manejar el tema. Sé que dicho suena feo, pero es la verdad, así lo hacían. Grandes gobernantes blancos y colorados. La historia del Uruguay se podría construir en un capítulo, en un libro aparte, sobre la relación entre el poder político, los partidos políticos y los militares. Y no me estoy volviendo, estoy volviendo a la historia del Uruguay en toda su etapa. Es más, es notorio que en el momento del quiebre institucional lo que hubo, efectivamente, es un quiebre entre los dirigentes políticos y las fuerzas armadas y los mandos militares. A pesar de que había gente que tenía, como es natural, digamos, absolutamente natural, tenía opiniones y posiciones políticas. Y después de la caída de la dictadura lo hubo también. Yo creo que ha habido un proceso paulatino donde yo la línea divisoria la pongo en otro lado de donde la pone Mujica. Para mí la línea divisoria es que lo que hay que hacer, no me gustan las alternativas blancas y negras, no me gustan. No me gustan porque son, además, no logran explicar las realidades. Yo la pongo del lado de los militares que están a favor de la democracia, a favor de las instituciones. Creo que en eso el Uruguay ha ido mejorando. Ha ido mejorando desde el 85 para acá, no solo con nuestro gobierno. Ha ido mejorando adentro de los partidos tradicionales. Y el Partido Comunista, ¿te acuerdas? Y ha ido mejorando adentro de la izquierda. Ahí va a ir a eso. Es decir, yo creo que todos hemos ido mejorando en ese sentido, apreciando. Entre otras cosas por aquello de que la madre, uno la aprecia cuando la pierde, ¿no? Entonces, la verdad es que la caída en la dictadura representó un golpe muy duro. Ahora, quiero decir una cosa. Mi visión es que en el Uruguay, militares de izquierda, a menos que alguien crea que los tenientes de Artigas son de izquierda, cosa que no creo en absoluto, ¿no? Militares de izquierda se cuentan, a ver, con los dedos de media mano. Mujica habla de ese tema en la entrevista, ¿no? Porque después de reconocer eso que yo leía recién, el periodista de la diaria le pregunta, ¿pero qué predomina hoy en las Fuerzas Armadas? Y Mujica dice, predomina la derecha abiertamente. ¿Por qué la izquierda es tan tonta que, como tiene la herida de los derechos humanos, de lo que pasó, no se preocupa? ¿Sabes cuál es la crítica que nos tendrían que estar haciendo? Que está lleno de gente de izquierda que entra a las Fuerzas Armadas. Pero esa crítica no la hacen porque no va nadie. Y no va nadie porque los despreciamos. ¿Y sabés por qué los despreciamos? Porque no nos planteamos la cuestión del poder. Y no la planteamos porque ahí vemos cómo nos ha entrado el liberalismo adentro. El Poder Ejecutivo está constituido cuando tiene el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Cuando tiene el garrote en la mano. Ahí está constituido el Poder Ejecutivo, observa Mujica. A mí, que me perdone Mujica, pero hay una cosa que hay que tener clara. La izquierda no solo no va a las Fuerzas Armadas porque las heridas de la dictadura. El tema es qué es la formación militar. Primero, no es cierto que todo el poder dependa del fusil. Esa es una teoría... De mago. Sí, bastante trascendida. Es decir, si no hay legitimidad, no hay fusil. El poder en la Unión Soviética era total y se cayó. Exacto. No se puede mantener, y cada vez menos, un régimen con el sistema de información. La idea de que el poder nace del fusil fue hace mucho rato. Es decir, si no hay cierta legitimidad, la prueba está, la dictadura uruguaya. No, pero la prueba está en la Unión Soviética. Las Fuerzas Armadas... Igual duró 70 años. Estamos de acuerdo. No, pero quería redondear esta idea, que es, acá hay un tema más profundo que el que plantea Mujica, que es qué tipo de formación imparten las Fuerzas Armadas, qué tipo de cabeza le hacen a la gente, y hasta dónde, como idea de fondo, el objetivo de la izquierda es copar el ejército, o el objetivo de la izquierda es que la formación militar no sea lo que es, e incluso cuestionarse hasta qué punto la existencia misma de las Fuerzas Armadas como objetivo a largo plazo debe ser cuestionada por la izquierda. A veces pasa esto en la tertulia, ¿no? Se genera toda una discusión sin que hayan llegado a hablar todos aún. Carlos, ahí está esperando, Carlos. El excluido. Sí, pero hablaste mucho en la otra. No, mirá que tenés el récord. No, yo creo que una cosa es que Luis Valle y su vinculación con Saregni permitiera identificar militares golpistas y postergarlos en su carrera militar. Y otra cosa es que se busque dentro de los comités políticos partidarios para llenar los cargos de generales o comandantes y demás y demás. Yo no dudo que durante toda la historia en la definición de los militares que llegan a los cargos se busca gente que o se debería buscar gente quizás alguien lo hizo mal que preserve valores republicanos democráticos o sea, las Fuerzas Armadas es especialmente importante que tengan esa visión y esa realidad de las cosas. Ahora, lo que está planteando Mujica y planteó Topolansky en su momento son Fuerzas Armadas partidarias de un color político lo dice claramente precisamos militares del frente tenemos que meter militares del frente eso forma... Todo viene porque le preguntan el gobierno ha puesto en lugares estratégicos de las Fuerzas Armadas a militares cercanos al Ejecutivo fue algo pensado y Mujica contesta ¡Ah no! ¡Jabón! ¡Seguro! Hay que hacer política en todos lados Eso lo hace cualquier gobierno Perdón, perdón, perdón quiero terminar mi exposición Entonces, lo que está claro es que acá lo que Mujica dice abiertamente es que él lo que está haciendo o lo que querría hacer con las Fuerzas Armadas es política partidaria La misma que hace en el Mides la misma que hace en el Ministerio de Transporte ahí después empezará si son del Partido Comunista o si son del Frente Libre Serenio o si son del MPP o sea, él quiere convertir las Fuerzas Armadas en comité de bases y eso es lo que no es correcto no es democrático y no es saludable y forma parte de la forma que tiene cierta izquierda de ver la sociedad que la divide en blanco y negro en buenos y en malos los malos son los otros y los buenos son los que están conmigo por otra parte como bien decía Francisco su referencia a evitar o apoyarse en casos de golpes de Estados supone una visión patológica de la realidad que hoy no debe ser el norte principal de la actuación de nadie Ramírez tiene el problema de que razona algunas cosas bien y de repente derrapa ¿no? y se da contra la banquina y vuelca es decir ¿quién dice en esa frase que quiere transformar el ejército a las Fuerzas Armadas en un comité? primero es desconocer el Uruguay eso no lo lograría nadie en 100 años a ver de acá a 100 años eso no se logra en el Uruguay entonces por favor pero más o menos a ver es lo que querría es lo que querría ¿sabes qué pasa? todos lo hicieron y no lo dijeron es lo que querría él tiene el defecto de decirlo en la época nuestra pusimos varios que no eran colorados pero yo tengo que decir una cosa la relación entre entre Luis Valle eso es un gobierno atípico si hay un partido que en la historia usó las Fuerzas Armadas contra los blancos contra los blancos que ahora están todos hermanados pero hay que recordar la historia fue el partido colorado y es así y no lo puede desmentir nadie porque la historia es implacable en ese sentido yo quiero le damos el futuro y la realidad de hoy recordar que por ejemplo en el caso del gobierno de Luis Valle el hombre de confianza en el ejército era el general Libra Sereño que era ballista si si lo demostró en el pacto de Brunaval bueno pero vamos a hacer un acronismo en aquel momento Sereño era un militar ballista nunca negoció al ballista no por eso siempre era público y notorio y era el hombre de confianza el hombre que asesoraba sobre los cambios y yo diría estas son estas cosas difíciles de decir pero estoy de acuerdo que la línea tiene que ser asegurar que en los cargos de poder haya gente comprometida con el sistema democrático me parece elemental cuando eso se perdió cuando el Uruguay dejó de tener políticos capaces de asegurar niveles de confiabilidad en los militares pasó lo que pasó es decir yo creo que notoriamente gobernó Borraverri perdió la chave de hecho no podía ni poner el ministro no le admitían ni poner el ministro César Martínez no hubiera dado un golpe de estado es genial César Martínez no hubieran dado un golpe de estado gravina y ahí no es solo tampoco era un tipo golpista y sin embargo los voltearon exacto y ahí no es solo